Hemos determinado en conjunto con la Meja de Salud, Gobernación, suspender de forma indefinida el presupuesto democrático en el Estado de Puebla. Así que a partir de hoy, y el día de mañana será el mercado, y fue el decreto para evitar el efecto del anterior, les pido a todas y a todos poner su mejor sonrisa. Gracias a Puebla, gracias a las familias cubanas una vez más, demostramos que trabajando unidos podemos respondernos a grandes retos. Hagámoslo juntos, sigamos. La liberación de voluntarios en la etapa más difícil para las entradas respiratorias, que es la etapa más difícil, primero y principio de volver. Desde el once a la hora que hemos llegado normalmente a través de las redes de salud estatal, a cargo del doctor José Antonio Martínez, que institúa ya por eso un experto de la pandemia, y que yo quiero dar las gracias, tomando después a todos los seguimientos por compromiso del doctor antes de hacer el parqueño. Y nos ha dado condiciones siempre del desempeño de las análisis hospitalarias, hospitalarias, y tenemos dos cuestiones importantes. La primera es que se logró tener la cadena de hospital, lo cual en un momento en las entidades, como sucedió con las dos anteriores, en una crisis hospitalaria, y lo más importante es que vamos a tener en la etapa. La tendencia hacia la sexta ola, ya como proyecciones, que es la disminución, hay que reportar también que ya los sonidos de sonidos empiezan a restringir, ya las ondas internales también empiezan a restringir. Estos son interregales que tienen un tropismo con sus materiales respiratorias exteriores.